21 con 14 puntos, seguimos con Jesús Torres García montando el grupo PROM Hacienda, parte con 0 puntos. Siguiente a la respuesta, en el instante de la pregunta, Oliva López, que es el fin de la pregunta. Si usted nos tomó bien, Ludo y José María Valle de Nubro, ¿cuál es el fin de la pregunta? Ludo y José María Valle de Nubro Gracias por ver el video.